A todo esto de la problemática de la lucha docente, Puerto Iguazú no se queda atrás. Este ya es el quinto día que marchan sobre la Ruta Nacional Nº 12. Nosotros nos vamos a acercar para tener las diferentes palabras, voces de las personas que se encuentran marchando el día de hoy. Iguazú, salario digno, son los carteles que podemos apreciar, los pasacales el día de hoy. Vamos a ver si tenemos la palabra de la gente que marcha acá el día de hoy. A ver, vamos a hablar con un vocero. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? La verdad que está complicado la situación, las cosas todo el día suben, entonces nosotros como ATE, como municipalidad, vinimos a acompañar a los maestros. Porque la lucha la verdad que no está fácil y bueno, esto tiene que salir por todos lados. Un acompañamiento. Un acompañamiento de parte de la municipalidad y de ATE. Bien, bueno, la municipalidad acompañando. Bueno, ¿qué piensas de toda esta lucha docente? Hola, buenos días. Genial, la ves muchos docentes convocados, así que apoyando a los colegas que están en Posadas en este momento y esperando una respuesta favorable, por supuesto. Bueno, lo que está sucediendo en Posadas es un eco de todas las ciudades de la provincia. La verdad que sí, una forma de ver donde el pueblo se está despertando y la verdad es un orgullo ver a todos convocados y bueno, y también apoyando a la parte de salud, a los policías y bueno, los docentes por supuesto. ¿Tú consideras esto como un despertar, no? Por supuesto, por supuesto que sí. Muy orgullosa. Bien. Bueno, avanzando con las diferentes voces. Bueno, mucha gente, menores de edad también presentes en esta marcha. Vamos a ir viendo más palabras. Bueno, gente que se suma a la marcha docente. ¿Qué piensa de todo esto? Es una situación complicada, realmente nos preocupa. Estamos en una quincena, pasando la quincena, llegar sin peso. Realmente eso es lo que estamos buscando. Hoy, darle lo mejor a nuestros hijos, como también a nuestros alumnos. ¿No llegan a fin de mes? No llegamos ni en la quincena del mes. Bueno, ¿y de las autoridades provinciales qué piensan? Están callados. Están desaparecidos y realmente no nos dan ninguna respuesta. Muy bien. Más carteles, leyenda, muchas gracias. Escuela 412, luchamos para que ningún docente esté bajo la línea de pobreza. Bueno, esta lucha se suma a la escuela 412. Sí, por supuesto. Estamos apoyando a todos los colegas. Bueno, esta repercusión a nivel provincial también. Totalmente. Tenemos compañeros que están en posadas en este mismo momento. Reclamando un salario digno. Bien. ¿En su caso, su situación, para que le comente a la gente? Nada. Soy maestra de grado en la escuela 412, acompañando a todos los colegas de la provincia. Invitar a los demás colegas que se sumen. Bien. ¿Cree que esto tiene que hacerse llegar a las autoridades pertinentes? Totalmente. Cosa que no está sucediendo. El reclamo no es solamente de hoy. Lo venimos haciendo desde el principio de año. Bien. Muchas gracias. Bueno, avanzando cantidad de personas colmadas a la Ruta Nacional Nº 12. Más palabras. Vamos a ver si hablamos con un hombre. A ver, vamos a ver acá los compañeros qué piensan de todo esto que se está realizando en la Ruta Nacional Nº 12. La verdad que esto está legitimando nuestra lucha, esta marcha está demostrando el descontento que tenemos los docentes con los sueldos ínfimos que nos da este gobierno, estos sueldos de miseria. Yo, por ejemplo, tengo dos títulos. Soy profesor de dos materias, ocho años de estudio y un sueldo básico de 74.000 pesos. Es una miseria. No alcanza. No alcanza para nada. ¿Qué piensa de las autoridades provinciales? Y me parece que tienen que reflexionar, tienen que tomar conciencia y escuchar al pueblo. El mismo gobernador dice que le marquemos cuando está equivocado. Bueno, se lo estamos marcando. Excelente. Muchas gracias por el aporte. Nosotros continuamos con todo esto. Bueno, más carteles. Llamen al señor gobernador para que vea. ¿Qué piensa el gobernador? El docente no cambia de idea. Cobramos como pobre, eso es lo que piensa. Bien, bien. Bueno, más palabras de la gente que se suma a esta marcha docente. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacerle llegar todo lo que está pasando sobre la ruta nacional número 12. Continuamos con más Cable Noticias y toda esta repercusión a nivel provincial sobre la lucha docente.